Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy en una de Minecraft La demo La demo que hay en el Y pues Me dejo en el de abajo Sona muy ruido Y pues A ver Voy a necesitar un poco de este quijarro No, no, no Voy a tener un pico Voy a ver qué me encuentro aquí Nada Madre mía Sí, sí, es mi primera vez que juego a Minecraft ¿Qué cojones? Va, me matan de nada Necesito rápidamente una Ok, para A ver Ahí están mis cosas Oh Oh O Un cofre Nunca se quito Es decir Me estoy adelantando todos los tutoriales Porque Va a tratar mucho Y apenas va un minuto 24 No sé si se vea bien Ahí está Creo que se vea bien Y Bueno, suscribirse Pero por favor ir hasta el último Quedo aquí Quedo aquí Oh Madre mía Tanto para qué Para morirme Una vez Afuera el mapa Y ¿Con qué se pica? Ah Nos damos esto Y sí, esto no es supervivencia Porque he visto Tutoriales Bueno No tutoriales Videos Donde Están como que Tutoriales No voy a llevar un cofre Coño Y pues Con qué se cierran las camas Ah Tengo Tengo Todo ahí O A ver ¿Qué hay de acá? Tira una baña Coño Coño No hay nada aquí Una cama Pulsale T Y Ah Ah pues ya tengo mi cama Un cojo Allá arriba Pero no Van tres minutos Haciendo de noche Voy a intentar Hacer mi cama Con mi cama Me importa Me importa Hombre Voy a dormir Y Voy a ver ¿Qué pasa? Me voy a dormir Y A ver ¿Qué pasa? Duerme 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 Dio Duerme Duerme Aquí Enfrente de todos Duerme Y Porque me cacho Un zombie Toma Tengo un disparo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Y como pueden ver Estamos ya en tres minutos El vídeo va a durar No, ¿qué? Siete minutos Siete y medio Y aquí va a ser Y aquí me equivoqué A ver Vamos a escarbárez Carbárez 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 Y aquí está Muy grande Van cuatro minutos Estoy jugando Ahorita Carbárez En la Carbárez Y pues, a ver, no lo voy a poner aquí, pero no. Dale. Ahí, dale. 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 Ahí está, y voy a poner ahí mi cama. Si es que me deja. No. Dale. Ahí mi cama. Y dos cofres aquí. ¿Qué? Perdón, porque se me dio la cama nada más. Ah, frente. Porque se va a poner aquí el pañazo. Sí. Sí. Voy a dejar todo aquí. Y pues, nada. Aquí voy a dejar tantito el video. Y pues nada, ya saben, suscribirse, comentar y hasta la próxima. Muy croft, muy croft.